Fue magnífico, en Cádiz vivo, con buenos centros de trabajo, con mucha gente trabajando, como decía Tabacalera, pues concretamente el de la fábrica de tabaco de Cádiz, que hoy es el Palacio de Comercio y Exposiciones, pues quizás de los primerísimos centros donde trabajan las mujeres también, como operarias, con varios cientos de mujeres, muy tradicionales en Cádiz, las mujeres tabacaleras, haciendo, pues, clásicos, cigarros de Cádiz, en el Faria, y trabajando en los distintos trabajos de cigarrillos y de puros. Astilleros, que duda cabe, pues como todo lo que hace referencia a la Bahía de Cádiz y al puerto, pues, centro de trabajo de primerísimo orden, la gente de padres a hijos tenían trabajo habitualmente en los puestos de astilleros, y era uno de los centros habituales que sostenían el ingreso medio de la propia ciudad, y donde había, además, una buena enseñanza de los nuevos operarios. Operarios de astilleros, el operario de Cádiz siempre ha tenido un gran aprecio, incluso, cuando salían astilleros de fuera, astilleros de Bilbao, astilleros del norte, o incluso afuera, hasta norte de Europa. Era un operario de primísimo orden, siempre, ¿no? Y el primer puerto, pues, todo el trabajo del puerto, en la pesca y en el transporte, pues, también centro de trabajo importante. En Tabacalera, además, había otro centro, aparte de la fábrica, que es los depósitos de tabaco, un edificio singular, con unas naves en unas condiciones que siguen magníficas, que hoy está, de alguna manera, adquirido por el propio ayuntamiento, y en espera de que se sepa para qué se va a utilizar eso en el futuro, ¿no? Pues, no sé si nos está mirando a alguien con mal ojo, ¿no? Porque tantas cosas juntas, o con poco espacio de tiempo, la verdad es que ha habido una cuesta abajo dura, en Cádiz, en lo que al mundo del trabajo se refiere, con, yo creo que en general, como reflejo de lo que pasa, por ejemplo, en los astilleros en general. En la época de los astilleros de Oriente, que, mano de obra mucho más barata, situación distinta, y tanto los astilleros en Cádiz como en Puerto Real han notado ese deterioro poco a poco. El resto de las cosas que pasan, pues, vienen después, quizás, pues, por distintas causas y por mala suerte, porque, realmente, Cádiz, con lo que es Cádiz respecto al aporte a la ciudadanía, al aporte a la historia de España, a la defensa de España en tantas veces. Cádiz es un centro liberal hasta los tuétanos. Aquí se ha vivido la libertad siempre, y hay un respeto a la libertad tremendo, por el sentido correcto y progresista y vivo del liberalismo. Estamos en un sitio donde, cuando no entraban ni un solo libro no correcto desde el punto de vista políticamente correcto en aquel momento histórico, en Cádiz los tenemos. En esta biblioteca están todo lo que se aportaba de nuevo en ese camino de libertades nuevas, de derechos humanos nuevos, etc. Eso está aquí también. Por eso estamos en un centro, aquí en la biblioteca del Casino Caditano, que yo diría que es asombrante, de lo que aporta y lo que puede aportar, y cómo lo mimamos para eso. Pero no sé qué... Me preguntabas qué espíritu hay, porque yo creo que aquí hay un semillero, hay un fondo siempre de el Cádiz, el gaditano es libre, el gaditano busca la libertad, busca el respeto a los demás, sabe que su libertad termina donde empieza la libertad del otro, y por lo tanto hay toda una civilización interna, gaditana, familiar, que navega muy bien con ese espíritu liberal que nosotros defendemos. En los distintos partidos y las distintas tendencias, desde la derecha clásica, hasta la democracia cristiana, o el liberalismo más correcto, más genuino, pasando por la socialdemocracia, el sentido liberal del gaditano lo vive, yo diría que hoy en toda una faceta del arco de la constitución y del arco de la realidad legislativa en este momento. Curiosa, curiosa, opinión curiosa. A mí me tocó presentarle, como vicepresidente que soy, entre los que hay en el Ateneo gaditano, Ateneo de Cádiz, me tocó presentarle la primera vez que intervino, invitado por el Ateneo, antes de las elecciones municipales, donde pasaron por el Ateneo todas las fuerzas que se presentaban en las elecciones en Cádiz. Y bueno, yo no le conocía, ya me pareció una persona simpática, yo creo que atenta a ver cómo agradar. Vi que, desde el punto de vista político, pues su experiencia y su formación eran quizás lejanas a los mismos mínimos necesarios para moverse en la política actual, porque su trayectoria humana había pasado por otro sitio, quizás desde el punto de vista sindical sí tenía una cierta experiencia y también quedó claro que no había tenido ninguna experiencia anterior desde el punto de vista de gestión, con lo importante que es la gestión en el municipio, en el ayuntamiento, como el órgano más cercano de toda la política, el órgano más cercano a los ciudadanos y a los problemas de la ciudad. Y bueno, eso requiere también, pienso, no solo una formación cuanto más sólida mejor en ese área, sino también una experiencia desde el punto de vista de gestión. Gestionar no es fácil. Gestionar no es fácil. Hay que tener alguna carrera, alguna intervención previa a cómo se manda, se ordena y se ejecuta en grupos humanos, en ideas comunes, en la búsqueda a través del diálogo de las soluciones del bien común, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora me parece que en la presentación que hizo en Madrid creo que cantó un paso doble o una... muy simpático, ¿no? Por llagas propias sé que no tengo buena opinión ni buen criterio de cómo se han comportado los bancos. Está claro. Hombre, que si escarba y empieza a ver que a lo mejor en la cumbre, ¿los bancos quién nos vemos? Nos vemos a los bancarios, vemos a hombres y mujeres cercanos que dan un buen servicio, pero la política última y las líneas de los bonos estructurados, etcétera, etcétera, eso lo marca, que duda cabe, arriba. Arriba, arriba estoy viendo que no se han portado bien. Empezando, por ejemplo, si salimos, el escandalazo del Lima Brothers, donde el día antes de abrir el escándalo estaba recién calificado como la triple A, máximo, de buena... de buena... de buena clasificación. Hombre, a lo mejor si escarba, veis que a lo mejor en la cabeza de los bancos y de las empresas de clasificación son los mismos o hay intereses comunes. Por eso digo que hay que distribuir. En cualquier caso, los bancos tienen mucho recorrido para recuperar la confianza del ciudadano que yo creo que lo han perdido y mucho. Yo estoy desencantado, yo estoy triste de no ver altura de liderazgo. Pero no solo en España. Si te vas a Europa, yo he tenido mucha relación con ellos cuando estaba la democracia cristiana las veces que estuve en la corra de Nauhe. Entonces ahí vamos de tapadillo. Hace 15 días de internado en la corra de Nauhe con las género alemanas y tal y tal. Y veía entonces qué gente había en Europa, cuáles son los padres de Europa y cuáles son... Y aquí mismo también en un sentido o en otro. Había gente, líderes que tenían calidad... Yo creo que estamos pasando una época de pobreza, de pobreza de iniciativa, de pobreza de líderes, de pobreza de gente que arrastre. El político es un tío que tiene que enamorar. El político se vende enamorando a la gente. O sea, el político tiene que ser primero honesto, segundo trabajador, tercero tener el espíritu iluminado para saber qué es lo que tiene que hacer y ser cercano a la gente. O sea, en definitiva, es que la democracia es el gobierno del pueblo. Usted tiene que acercarse y ser amigo fácil del pueblo. Y bueno, estamos viviendo épocas de lejanía, de muros, de falta de entendimiento y tal. Ese es mi pensamiento, está claro. de pensamiento y que la gente se entere que el que está en la política no está bastante rico. es el que está en la política es el que está en la política y que el que está en la política está en la política. Gracias por ver el video.